¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Pues en este caso tenemos esta pantalla, Samsung de 58 pulgadas. Tenemos el siguiente caso. Esta pantalla nuestro cliente nos la trajo por causa de que tiene la falla de que no enciende. Él nos comenta que bueno, desafortunadamente le fue a sacar de otro taller. En este caso el problema que está presentando es un problema en la fuente de alimentación. Él nos comenta que este problema ya varias veces se lo han reparado y la pantalla nuevamente vuelve a fallar. Nos dice que le dura de entre 8 a 10 días máximo y nuevamente se apaga. Nosotros ya tenemos bien identificado este problema. Por lo cual, bueno, hacemos este video para que ustedes lo tomen en cuenta. Vamos a proceder a destaparlo. Bueno amigos, ya la tenemos destapada. Y como les comentaba, esta es la fuente de alimentación. Está dañada y claramente se ve pues como le han estado metiendo mano. Incluso una de las pistas de aquí de este transistor. Este está en corto. Este es el que falla en este modelo. Este ya incluso en unas pistas ya está casi volada. Bueno, aquí lo que procedería normalmente y me imagino que es lo que han estado haciendo estas personas. Pues sería cambiar este transistor, ¿verdad? Cambiar este transistor en corto y la fuente va a volver a funcionar. Va a trabajar al 100%. Pero definitivamente si yo lo cambio nada más. La pantalla otra vez y la mando así ya supuestamente reparada. Esta pantalla va a volver a reingresar con el mismo problema. Otra vez apagada. Ahora, ahorita les voy a explicar por qué. En este caso, porque este transistor que ustedes ven en este punto. Tiene que ver con la alimentación de lo que son los LEDs. ¿Sí? Si se dan cuenta, digo, bueno, si este transistor se está dañando constantemente. Pues es porque yo tengo un problema en lo que son los LEDs. Entonces vamos a hacer una prueba. Afortunadamente aquí tengo yo a la mano una tarjeta Samsung. Está en buen estado. Una tarjeta igual. La vamos a colocar para que ustedes vean cómo nos va a encender la pantalla. Y encendería igualmente con la original si yo nada más cambiara este transistor. Pero no, vamos a hacer la prueba. Bueno, pues ahí ya coloqué la fuente de alimentación que tengo yo en este caso para prueba. Si se dan caso, si se dan cuenta, perdón, vamos a conectar. Y ahí tendría que encender normalmente. Sí, vamos a conectar. Ahí ya encendieron los LEDs, si se dan cuenta. Se ve claramente. Vamos a ver si hay imagen. Voila, ahí está. Sí, ahí está ya trabajando esta pantalla. Si yo hiciera lo mismo que han estado haciendo con ella, yo al verla trabajar, lo único que me percataría, o bueno, tendría que hacer, ya sería reparar la fuente original. Ya me doy cuenta que todo lo demás está trabajando, miren. Ahí está. Colores, audio, todo está trabajando al 100%. Yo pensaría que, bueno, nada más reparando esa fuente de alimentación, pues quedaría al 100% y yo la podría entregar. Pero definitivamente, aquí hay un detalle. Como les comentaba, esta ya la repararon varias veces y claramente se ve. Bueno, este transistor siempre se les va a estar dañando. Si ustedes no reparan en este caso, este transistor tiene que ver con lo que es la alimentación de lo que son los LEDs. Si este transistor se está dañando constantemente, es porque nosotros tenemos un problema con LEDs. ¿Cómo podemos descartar que haya un problema con los LEDs? Pues simple y sencillamente, pues hay que medir la corriente, ¿verdad? La corriente de consumo que están teniendo estos LEDs. Si es una corriente excesiva, nuevamente este transistor se nos va a sobrecalentar y se va a dañar. Entonces, si yo entrego esta pantalla únicamente con la fuente reparada cambiando el transistor, ténganlo con seguro que esta pantalla me va a regresar en 8 o 10 días. Sí, porque no va a aguantar el sobrecalentamiento. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es ver por qué se está dañando este transistor. Y pues de una manera más rápida es medir la corriente de consumo. En este caso de los LEDs, ¿qué corriente está fluyendo a través de ellos? ¿Qué es lo que está originando que se nos esté dañando este transistor? Procedamos. Bueno, pues ya estamos checando aquí la corriente de consumo. Si se dan cuenta, empieza en 122 miliamperes y de repente se nos dispara. Ok. Si se dan cuenta, tuve que cambiar el rango de corriente de mi multímetro. Y ahorita está marcando, y lo tengo en el rango de los amperes. Y está marcando 0.41 amperes. Si se dan cuenta, es el límite de la corriente, es decir, está llegando al máximo de corriente. Cosa que no debería de ser. Este es el problema o la causa por la cual se está dañando ese transistor. Vamos a destaparla. Y pues bueno, ya la tenemos destapada. Vamos a encenderla. Y ahí está la razón del por qué nuestra fuente de alimentación, aunque nosotros la reparamos, vuelve nuevamente a fallar. Si se dan cuenta, muchos de estos LEDs se encuentran apagados, lo que hace que la corriente se incremente. Pues ahora sí que, tómenlo muy en cuenta, cuando tengan este tipo de pantalla. Muchos se preguntarán, ¿y por qué no se detecta en la imagen? Pues si se dan cuenta, pues la mayoría están encendidos. Y la luz de los que están encendidos, pues incide sobre los que están apagados. Por eso es que a simple vista, pues no detectamos este problema. Vamos a proceder a cambiar estos LEDs, para solucionar y que, este problema y que quede el resultado al 100%. Continúo. Bueno, pues ya hicimos el cambio de LEDs, y así es como queda. Todos los LEDs encendiendo normalmente, procedemos a armar para probar. Bueno amigos, pues después de haber hecho todo lo relacionado a lo que hemos comentado, ahí se encuentra trabajando ya nuestra pantalla al 100%, ya reparamos la fuente de alimentación. Lo único que resta es meter la etapa de quemado, pero ya tenemos la plena confianza de que ya nos va a volver a fallar. Pues espero que esto les haya servido a algunos, o a todos. Y si no, pues bueno, cualquier cosa estamos para ayudarles. Hasta la próxima. ¡Gracias!